¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen aquí en la entrevista a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Me da mucho gusto que nos acompañen, como siempre. Hoy tenemos en el estudio la presencia de la licenciada Lucila Ordaz, quien es la encargada de la comunicación social del Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solorzano, y nos va a hablar precisamente acerca de un tema muy interesante, de un evento que ya es legendario aquí en nuestra universidad, y es la 38ª exposición de hongos de los alrededores de Morelia. Lucila, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Fer? Muchas gracias por recibirnos aquí en los estudios de TV Nicolaita, mi casa, por muchos años. Así es. Y bueno, pues sí, para platicarte acerca de la 38ª edición de la exposición Hongos de los alrededores de Morelia, que inicia ya muy pronto y que esperamos nos puedan apoyar para difundir todas las actividades que vamos a realizar. Oye, Lucila, van 13, perdón, 38 años que se lleva a cabo este evento. Dime, ¿qué es lo que podremos ver en esta edición ahora? Sí, así es, Fer. Tenemos esta ocasión, la oportunidad de invitar a toda la gente a que nos acompañen en esta 38ª edición de la exposición Hongos de los alrededores de Morelia, en actividades como una conferencia inaugural, que va a estar a cargo de la doctora Edith Garay Serrano. Ella va a hablar sobre los hongos y sus relaciones sorprendentes con la naturaleza y con los humanos. Esto va a ser en el acto de inauguración, que va a ser el viernes a las 12 del día. Posteriormente estaremos escuchando esta conferencia. Y bueno, vamos a tener también la exhibición de Hongos en Fresco. Ellos, los biólogos, ya están ahorita en búsqueda de todos los hongos que han salido con estas lluvias. Gracias a Dios que está lloviendo en Morelia y en sus alrededores para poderles traer a todos ustedes ejemplares reales de hongos de todos los colores, formas y tamaños. También, durante el fin de semana, vamos a tener esta exhibición de Hongos en Fresco. Vamos a tener también recorridos ecoturísticos, que en esta ocasión se hicieron cargo dos empresas particulares de llevar a los interesados a sus áreas de colecta para que pudieran explicarles de mejor forma todo lo que tiene que ver con la reproducción de los hongos. Y el domingo vamos a tener, además de la exposición de los hongos en Fresco, una muestra gastronómica que, bueno, ya es tradicional también en este evento. Hecha un chorro de platillos hechos a base de hongos que van a estarse vendiendo a precios económicos para que todo el mundo pueda aprender a degustar lo que es comer hongos bien preparados. Así es que, pues bueno, todos invitados. Oye, Lucía, ¿y en esos 38 años con qué es lo que han detectado que principalmente se lleva la gente después de este evento? ¿Cómo consideran que, o cómo pueden medir los resultados que arroja este tipo de eventos? Pues lo que te puedo platicar es que, así como muchas personas no somos biólogos, hemos aprendido, gracias a este tipo de eventos, a valorar este gran recurso natural que provee nuestro Estado y nuestro México en general. Hemos aprendido a conocerlos, a respetarlos. Cada vez que vamos a lo mejor por algún camino y nos encontramos con algún hongo, lo vemos ahora de manera distinta después de haber asistido a algún evento como este. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues cada año asisten mayor cantidad de personas, sobre todo a la muestra gastronómica, que es un evento que a todo mundo les ha aprendido a gustar. Tal vez no es algo que se nos da a todos conocer sobre la biología de los hongos, pero cuando se trata de ponerlos en un platillo delicioso, ahí sí todos le entramos. Entonces, creo que es un evento que nos da la oportunidad a muchas personas que no conocemos acerca de este tema de adentrarnos a este mundo Fungi y poder valorarlo, conocerlo, apreciarlo y sobre todo degustarlo. Oye, en 38 años obviamente ha participado todo tipo de gente. Imagino que van desde niños hasta adultos, hasta personas mayores ya para participar en el evento. ¿Quiénes participan y cómo lo pueden hacer para participar? Bueno, nuestra publicidad, todas las publicaciones que hacemos en Facebook invitan a todo tipo de público, desde niños, adultos y como dices también adultos mayores que ya conocen a lo mejor mucho más de este tema. Y a los niños los adentramos a través de un concurso de dibujo infantil que este año tuvo mucho éxito. Y a través de que ellos puedan ver en una guía de hongos la diversidad que hay de colores y de tamaños, los invitamos a participar en un concurso de dibujo. Ellos empiezan a descubrir este mundo. Y bueno, el domingo es un día de fiesta en el Museo de Historia Natural. Los jardines se llenan de gente. Es algo que la verdad podemos apreciar con bastante gusto en el Museo de Historia Natural cada año. Y bueno, una fiesta de hongos en el Museo. De hongos para comer y de hongos para apreciar. ¿Y pueden asistir de manera directa? ¿Llegan a participar o hay alguna manera de inscribirse, apartar lugar o cómo funciona? Por supuesto que no. La entrada al Museo de Historia Natural siempre ha sido gratuita a este evento también. Solo va a haber un costo de recuperación si los niños quieren participar en alguno de los talleres para crear algunos hongos a partir de algunos materiales de creatividad, de artísticos. Y es lo único que se va a cobrar. Bueno, los platillos que cada quien consuma. Y por supuesto el museo con sus puertas abiertas todo este fin de semana. Bueno, recuerden que inicia ya mañana, viernes, una conferencia, dijiste. Así es. ¿Y todo el fin de semana? Todo el fin de semana va a estar en exhibición los hongos en fresco, los talleres para los niños y el domingo la muestra gastronómica. Y algunas ventas de también productos que van a llevar gente de las localidades aquí de Morelia. ¿A dónde pueden informarse por si están interesados y conocer un poco más acerca del programa? Para toda la información pueden acudir a nuestra página de Facebook, Museo de Historia Natural Universidad Michoacana, cualquiera de nuestras redes. Ahí estamos exponiendo todas las actividades de la 38 edición de la exposición Hongos de los alrededores de Morelia. ¿Y algo más que agregar? Nada, pues solamente agradecerles este tiempo y bueno, los esperamos a todos en esta exposición bellísima del Museo de Historia Natural. O sea, ahí tiene algo que hacer este fin de semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Bueno, nos vemos próximamente en más entrevistas aquí en Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto. ¡Gracias!